Estas hermosas jovencitas demostraron que están preparadas para grandes retos y superar la discriminación. Que nos quitemos el estigma de la cabeza, que ellos no pueden, reciben una educación igual que cualquier otro chico y se preparan de la misma manera. Hay que exigirlos un poquito más, pero se logran bastantes cosas con ellos. Muchas gracias por ese evento y que estamos acá con todas las floridas y todo, y que los quiero mucho. El concurso que cumplió su cuarta versión tenía como objetivo motivar a las participantes a elevar su seguridad y autoestima. Siempre preparan sus vestidos, están pendientes de todo. Y muchas gracias también a la administración, porque durante esos cuatro años estuvieron pendientes de los niños para resaltar las diferentes actividades. Muchas gracias, estoy muy feliz, estoy muy contenta, por eso es de verdad muchas gracias a la social de Tomatilla. Quiero presentar a mi colegio para niños con discapacidad. Las representantes demostraron que para la felicidad no hay discapacidad. Todas son ganadoras de este reinado y compartieron un grato momento de unión y confianza. Muchas gracias por tenerlos en cuenta y pues que Dios los bendiga. Más de 200 personas fueron testigos de este evento, con aplausos y barras como en los grandes reinados. Los jurados coronaron como princesa Andrea Carolina Soler, mi reina María del Rosario Román y como reina a Francis Slender. Son pura ternura, puro cariño y yo sé que con nuestro nuevo alcalde se va a continuar con estos programas tan hermosos que he logrado llevar a cabo junto conmigo. Cabe resaltar la entrega de cada candidata donde demostraron su mayor empeño y actitud para deleitarnos con esta hermosa jornada.